La familia Cruz Godoy nos envía esta fotografía de su árbol navideño, en esta época de felicidad. Además, también la familia Sierra Sosa, desde la colonia Cerro Grande, Zona 2, nos envía también su decoración de su árbol de Navidad. La familia Zúñiga López, desde la colonia Villanueva, también nos envían la decoración de su hogar en esta época. Desde Zulaco y Oro, la mujer más hermosa María Elisa Durón nos muestra fotografías de cómo adornó su casa por dentro y por fuera, ya que todas las personas que transitan por la calle se quedan admiradas porque es la casa más decorada del pueblo. Mirna Hernández también nos envía fotografías de cómo todos los habitantes de Florida Copán están viviendo esta época, ya que han decorado el parque con su árbol de Navidad y además también con el tradicional nacimiento. Desde Tierra Hueca, el Triunfo Choluteca, nos envían el inicio de la decoración de su hogar. Adrián Chirinos, desde Chapahua, Trujillo, Colón, ya ha iniciado a decorar su casa y nos lo muestra en esta fotografía. Daniel Márquez, desde España, nos envía la fotografía de su árbol navideño. La familia Palma Aguilera nos muestra la decoración de todo su hogar desde el Progreso Lloro. Desde la ceiba, la familia Corea Rápalo nos muestra su árbol navideño. Desde San Pedro Sula, en la colonia San José, nos muestran la decoración de su casa. Además, también la familia Velázquez y Rías nos muestran cómo han decorado toda su casa y han iniciado por el portón, esto en la colonia El Porvenido. Desde Moropoca y Zúñiga, arriba de Nacaome Valle, nos muestra la casa de José Santana García. Ya ha empezado a decorarla y le ha quedado de la siguiente manera. Desde una fábrica de puros, nos muestran decoración con solo materiales reciclables, esto en la flor de Copán en Santa Rosa. Ahí podemos observar esta bonita decoración, toda hecha de materiales reciclables. La familia Mendoza Escalante, desde Choluteca, nos desea una feliz Navidad y también nos muestra su árbol. La familia Viles Valladares nos muestra, desde la colonia El Carrizal, su árbol navideño que han aprovechado para decorarlo en familia. Y Claudio Andino también no ha dejado pasar la oportunidad para mostrarnos también su árbol de Navidad. HCH en tu hogar en esta Navidad. Porque queremos ser parte de tus fiestas, agradecemos a nuestros televidentes por compartir con nosotros esta época del año. ¡Gracias!